Era una tarde de primavera, cuando los rayos del sol modía Cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía Soy mensajera, vengo de lejos, para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora, pierdo suspiros, lágrimas, besos Vuelvele, dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío Dile que lleva sobre tus alas, pierdo suspiros en pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno Era una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares Cansada vengo, rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelvele, dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo tu sala Cayendo muertas sobre la nieve Música Vuelvele, dije, vuelve paloma Música Que eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Música Qué largas son las horas Qué negro es mi desvelo Qué grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero este paro empeño Que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo Por Dios que sí Como esas golondrinas Buscando primavera Así, niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Borrarte de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Buscando primavera Así, niña hechicera La tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir Sin su calor Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Que se acuerda De mi amor Mas no logro Conseguir más soluciones Que una lánguida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tan Tomás y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer ¡Suscríbete! 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 Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Que me digan Si se acuerda De mi amor Mas no logro Conseguir más soluciones Que una lánguida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor ¡Suscríbete! Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado No lo niegues Fuiste mucho Muy feliz Pero eso No lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Y a caer Me relleva a la tristeza Que desgracia Y que torpeza Que manera de perder Pero al fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda, vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios ¡Échale! Pobrecita No sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Y a caer Me relleva a la tristeza Que desgracia Que desgracia Y que torpeza Que manera de perder Pero al fin Ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda, vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez Comprendas Y escribes la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Le dejo aquí Mi corazón A María Toda, toda Mi alegría Un millón De abrazos Para Concepción A Teresa Toda, toda Mi tristeza A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel Amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Sonriendo Y es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas gozando que es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas contentas y que me muero y no es de risa ni del corazón es de puro amor quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, amaría toda, toda mi alegría un millón de abrazos para Concepción a Teresa a todas, todas mis tristezas a la fiel Leticia a todas mis caricias y a la cruel amparo nada por infiel y es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas contentas y es mi testamento que ahora formule y vas a dejarlas a todas gozando y vas a dejarlas a todas gozando y voy a dejarlas a todas contentas con el testamento que ahora formule y voy a dejarlas a todas gozando con el testamento que ahora formule yo tuve un amor pero una tarde me dijo ya no te quiero y tuve que partir pero cual sería mi sorpresa cuando supieras no quedo me vas a llorar por mí cuando estuviera lejos de ti no quedo y vas a extrañar mis besos cuando estuvieras lejos de mí vivirás pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di llorarás y llorarás pensando en que nunca acabas yo vuelvo a ti llorarás y sufrirás pensando en mí y vivirás recordarás pensando en que no volveré llorarás y sufrirás pensando en mí vivirás recordarás pensando en que no volveré dedicada a todos los atoloridos a los muchachos del conjunto costa sur y en bola a César, en proveo y a nexas en vela de matamoros llorarás y sufrirás pensando en mí y vivirás recordarás pensando en que no volveré llorarás y sufrirás pensando en mí y vivirás recordarás pensando en que no volveré Siguiendo el rol, compadre 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 Cuando me vaya cariño mío te acordarás de mi guitarra de mis tarolas y mi canción Yo solo vi para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi mal tu amor Me recordarás, por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por el lo que gustó Me recordarás, por el lo que no Porque fui tu amor Por mis canciones, por mis besos y por muchas cosas más Te vas a cortar Yo solo fui para ti un loco sensacional Descantadoso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por mi matamor Me recordarás, por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, por el lo que gustó Me recordarás, por el lo que no Porque fui tu amor Me recordarás, cariño mío Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para mi, mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante A la orilla del río Hay una linda región, a orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar Matamoros del alma, nunca te podré olvidar Matamoros del recuerdo, nunca te podré olvidar Matamoros del alma, nunca te podré olvidar Matamoros del alma, nunca te podré olvidar Matamoros del cuerpo, nunca te podré olvidar Matamoros del alma, nunca te podré olvidar En el vaivén de la vida sucede que He caído entre las redes de un amor Y al momento en que caí Sentí la sensación De caer en un sueño hecho realidad Por fin llegué a conocer a alguien quien me ayudara A contemplar las estrellas En cuantas noches de soledad Interrumpiendo el silencio Con su vibrar Con su palpitar Cuando llegaste tú Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando te vayas tú ¿Qué será de mi cielo y mi destino? Cuando te alejes tú ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor ¿Por qué tus ojos ya no me miran con el amor que antes me dieron? ¿Por qué tu boca ya no tiene el fuego con que quemó mis labios Mis manos y mi frente? Mis manos y mi frente cuando la besaron ¿Por qué te quieres ir? ¿A dónde vas? Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú ¿Qué será de mi cielo y mi destino? Cuando llegaste tú ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor En las redes de tu amor En las redes de tu amor Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tengan que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Y yo estoy como el agua del río Que al río de Reina y San Presiento que el amor mío Nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Si me voy Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tengan que volver Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tengan que volver Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Porque así soy yo Y yo estoy como el sol Ruega Dios 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 Desde que tú te alejaste, me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Sin calor y sin consuelo, voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que te sepa comprender Vin a morir sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente Desde que tú te alejaste, me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Vengase compadre Vamos a brindar por el herrero Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros ¡Hállalo! Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistola de agua Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de ríguito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de ríguito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grandota Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como será, no lo sé ¿A quién le preguntaré? Como será, no lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rupia Una pelirroca Como será, no lo sé Será chaparra Será herandota Como será, no lo sé Será bonita Será bellota Como será, no lo sé Será flaquita Será gordota Como será, no lo sé Como será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Jeje, jeje, pa' Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como será, no lo sé Como será, no lo sé A quien le preguntaré Como será, no lo sé A quien le preguntaré Será una rubia Una pelirroca Como será, no lo sé Será chaparra Será herandota Como será, no lo sé Será bonita Será bellota Como será, no lo sé Será flaquita Será gordota Como será, no lo sé Como será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¿De qué sirve Querer Con todo el corazón ¿De qué sirve Tener el deber Respetando un amor? Pa' mí Todo eras tú No hubo nadie Jamás Si todo eras pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo curar Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Obscuridad Obscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí ¿Dónde pueda olvidar? De qué dir Y de querer Si tu luz Ya perdí Y no encuentro La paz A todos mis hermanos Con amor Al recuerdo De nuestra niñez Esta melodía Con todo mi corazón Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbró Obscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos Me voy lejos De aquí Donde pueda olvidar De qué sirve querer Si tu luz Ya perdí Y no encuentro La paz Me voy lejos Al sol Era una tarde De primavera Cuando los rayos Del sol modira Cuando en la rega De mi ventana Una paloma que así decías Mensajera vengo de lejos Para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora Pierdo suspiros, lágrimas, besos Vuelvele, dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que lleva sobre tus alas Pierdo suspiros del pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno Era una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decías Soy mensajera, cruce los mares Descansada vengo rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelvele, dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo tus alas Cayendo muerta sobre la nieve Vuelvele, dije, vuelve paloma Cerro del gran amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!